En la Ciudad de México, el 26 de julio de 2005, se encontraban reunidos en las afueras de una casa los vecinos del lugar. La casa era de la señora María Elena, una mujer de cerca de 80 años. Su esposo había fallecido hacía ya varios años de un infarto masivo. Vivía sola, tenía un sobrino que la visitaba de vez en vez y en ocasiones se la llevaba a Cuernavaca a Morelos por unos días. Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. Se dice, se cuenta que la señora Elena había sufrido una caída donde se había averiado la cadera, así que le costaba trabajo caminar aunque ella se había recuperado un poco. Algunos de sus vecinos la socorrían cuando iba a la tienda, le compraban víveres que necesitaba, aunque siempre les daba el dinero. Hacía más de una semana que nadie la había visto, a doña Elena. Los vecinos pensaron que se había ido a Cuernavaca, pero empezaron a sospechar, pues había luz en una de las habitaciones, cosa que jamás hacía si salía, pues trataba de ahorrar al máximo. Además, un olor raro salía de la casa. Llamaron a la policía y llegó al cabo de unas horas. Buscaron alguna ventana para poder ingresar, pero no hallaron nada. Pasaron varias horas hasta que trajeron la orden del juez para poder ingresar al inmueble. Con la ayuda de un cerrajero lograron entrar. Cuando entramos a la casa, nos golpeó fuertemente el olor a muerte. Yo ya había estado varias veces en escenas donde había personas fallecidas y sus cuerpos estaban en estado de descomposición. La casa estaba a oscuras. Solo se veía una luz en la parte de arriba. Subimos alumbrando con linternas. Arriba había dos cuartos, uno de ellos con la luz tenue. Al entrar, sufrí un gran impacto al ver la escena. Pude ver una mujer arrodillada atada a una silla. Alrededor de los pies, manos y cabeza tenía cinta canela. En la cabeza tenía unas ramas a modo de corona de espinas. Y enfrente de ella, colgando en la pared, había un cuadro del sagrado corazón de Jesús. Daba la impresión de estar rezando. En los pies y manos presentaba grandes perforaciones que los atravesaban de un lado a otro. El día 26 de julio del 2005, encontraron a María Pedraza muerta en su casa. El forense determinó que tenía por lo menos tres días de haber fallecido. La causa de muerte, según el forense, fue una herida en el lado derecho que le provocó un desangrado profundo. El cuerpo tenía claros signos de haber sido salvajemente torturado. Se presume que la señora María Elena tenía varios días de haber estado hincada, pues sus rodillas tenían ya el hueso al descubierto. Yo pasaba con doña Elena dos o tres veces a la semana para ver qué necesitaba. Si se le ofrecía algo de la tienda, de la farmacia o alguna otra cosa. Cuando era así, ella me daba dinero y yo llevaba las cosas que me encargaba. A veces, cuando la economía me lo permitía, preparaba un poco más de comida, sopa o arroz y guisado para llevarle a doña Elena. Pues me daba mucha tristeza verla tan vulnerable. Ella estaba muy solita, por eso siempre trataba de ayudarla en todo lo que podía. La sociedad mexicana estaba conmocionada no solo por el asesinato, sino por la brutalidad con la que había sido perpetrado. Para poder calmar a la sociedad, la PGR formó un grupo de investigación para el caso y dar con el despiadado asesino. Por las heridas infringidas en manos y pies de la señora Elena, las cuales se asemejaban a las heridas de Jesús, la ciudad comenzó a referirse al asesino como el anticristo. Mi mamá nunca se casó con mi padre. Se enamoró y se fugó con él. Cuando yo tenía tres años, mi padre nos abandonó. Se fue con otra mujer y nunca supimos más de él. Sin dinero ni ingresos y en la pobreza absoluta, No tuvimos más remedio que ir a vivir con la madre de mi mamá. La abuela se llamaba Carmen y vivía sola, ya que el abuelo había muerto hacía varios años. Él le había dejado una pensión que le permitía vivir holgadamente. Para la abuela no fue fácil recibirnos, porque ella había sido educada de manera muy estricta en la fe católica. Así que el que mi mamá se hubiera ido con mi padre sin casarse, para mi abuela fue un pecado imperdonable, del cual yo era el fruto. Por eso mi abuela nunca me quiso y siempre fue muy cruel conmigo. Vivíamos bajo el yugo de mi abuela, quien siempre nos humilló y maltrató. Nos obligaba a rezar varias horas al día para pedir perdón por los pecados cometidos. Nos dejaba sin comer para limpiar nuestras culpas. Nos encerraba para que mi mamá no pudiera fugarse nuevamente. Nos humillaba cada vez que podía. Y constantemente nos amenazaba con echarnos a la calle. Tanto fue el sufrimiento que mi mamá se fue apagando poco a poquito. Hasta que murió de tristeza. Se suponía que el sospechoso debería de tener un trabajo estable, con familia, hijos y hasta una mascota, pues un indigente solo entra a robar y en casos de pánico ataca. Pero no se detendría a torturar a nadie. Cuando el padre estaba oficiando la misa, yo me sentía muy emocionado y feliz. Escuchaba todas las cosas bonitas que decía el padre acerca de la paz y el amor. Me hacían olvidar el sufrimiento que vivía con la abuela. Me provocaba tanta felicidad que un día le dije a la abuela que quería ayudar al padre. Y como ella era muy católica, no dudó y me dijo que sí. Cuando le dije al padre que quería ayudarlo, se puso muy contento. Y me dijo que estaba de acuerdo. Pues me había observado durante varios días mientras oficiaba la misa. Y había notado que era un niño muy especial. Que seguramente haríamos un buen equipo, me dijo. Hicimos unos pequeños ensayos para que durante la misa no me fuera a equivocar. Así llegó el primer domingo en donde ayudé al padre. El estar al otro lado de la iglesia, en frente de toda la gente, me hizo sentir muchos nervios. Así que traté de concentrarme en todo lo que me había dicho el padre para no equivocarme. Ese día fue el más feliz de mi vida. También dijeron los investigadores que el imputado debería de tener trabajo donde viajara para poder ausentarse varios días de casa y de trabajo. Estos asesinos seriales tratan de aparentar ser personas normales hasta que nuevamente les entra el impulso asesino de matar. Podríamos decir que se trataba de un hombre entre 30 y 35 años, de 70 y 75 kilogramos de peso. La casa de doña Elena no mostraba signos de entradas forzadas, por lo que se pensó que ella lo dejó entrar de manera voluntaria. Es probable que le hubiese dicho que tendría que entrar a realizar algún servicio de mantenimiento. ¡Ojo con esto, mis cuervitos! Llamaba la atención la connotación religiosa de la escena del crimen, lo que nos habla que el personaje había vivido o estaba viviendo bajo un estricto régimen católico. Y se presumía que el asesino de la señora Elena era una persona inteligente, por lo que las muestras dejadas en el escenario no servirían de nada. Habría que buscar otra perspectiva. Varios domingos ayudarle al padre, terminando la misa me quedaba recogiendo y acomodando las cosas. Un día el padre me pidió que me quedara más tiempo de lo habitual. Estábamos él y yo solos en la iglesia, y me pasó a su dormitorio. Ahí comenzó a decirme que estaba muy agradecido conmigo, que era un joven muy responsable, atento y muy inteligente. Que había aprendido muy rápido todo lo que me había enseñado, que se sentía muy orgulloso de mí y me quería mucho. Me abrazó muy fuerte y empezó a tocarme el cuello. En un principio me sentí muy confundido y no supe cómo reaccionar, pues no quería parecer desagradecido, que se sintiera ofendido o que se enojara conmigo. Pero después empezó a tocarme más abajo. Me retiré instintivamente. Yo tenía apenas once años, y aunque era muy inocente, algo dentro de mí me decía que eso no estaba bien. Que lo que estaba pasando no era normal. Me asusté mucho y pensé en salir corriendo de la habitación, pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, el padre de manera muy ágil llegó hasta la puerta, la cerró con llave y se la echó a la bolsa del pantalón. Dos días después de haber sido encontrado el cadáver de la señora Elena, en otra parte de la Ciudad de México, Edith Salcedo entraba a la casa de su abuela, a quien visitaba frecuentemente porque vivía sola. Al abrir la puerta sintió un terrible olor a quemado intenso. Encontró a su abuela desnuda sobre una mesa atada de pies y manos. Además de amordazada con cinta canela, a su lado había una plancha. Cuando se acercó, vio que su abuela estaba totalmente desfigurada. La habían quemado con la plancha todo su cuerpo. La cara era impactante. La tenía horriblemente desfigurada. Jamás podré olvidar la imagen de mi pobre abuelita. Verla en ese estado cambió mi vida. En las noches, la escuchaba gritar de dolor y despertaba gritando yo también. Me tuvieron que llevar a una casa de recoso en donde me mantenían sedada la mayor parte del tiempo. Fui abusado sexualmente por el padre. Ver la transformación de esa persona tan amable y cariñosa en ese monstruo fue algo que no me esperaba. Se colocó atrás de mí. Con su brazo me apretó el cuello hasta que casi perdí la conciencia. En ese momento no tenía fuerzas y todo me daba vueltas. Sentí como me bajaban los pantalones, pero no podía moverme. Sentí su peso encima de mí. Luego un dolor muy agudo en mi trasero que me hizo gritar. Luego el padre se empezó a agitar y en cada movimiento yo sentía un intenso dolor. De repente les dio un gran grito y se gritó. Dejó caer todo su peso encima de mí. Casi no podía respirar. Sentí que me asfixiaba. Y de repente el padre se dio cuenta y se gritó encima de mí. Ya no me he movido durante un tiempo. Solo escuché cómo se vestía y salía de la habitación sin decir nada. Poco a poco me incorporé y empecé a vestirme. Todavía sentía un dolor agudo al subirme los calzones. Ni que estaba sangrando. Las huellas así como las fibras de cabello recolectadas en la casa de la abuela de Edith, la señora Esther Mendoza, se compararon en la base de datos de la PGR y no se halló ninguna coincidencia. Pero la autopsia encontraron una cadena y una medalla en el estómago de la señora Esther. Se supone que el asesino obligó a la señora a tragarse la cadena y tenía la mención Con amor a Carmen, mi esposa amada. Con la imagen de San Charbel. No sabía si decirle a la abuela sobre lo que me había hecho el padre. Pero sí estaba seguro de que no quería ir de nuevo a la iglesia y mucho menos quería ver al padre. Por lo tanto, tomé valor y le dije a la abuela Abuelita, el otro día el padre me hizo daño. ¿Daño? Me dijo ella. ¿Cómo? ¿Te regañó por algo? ¿Qué hiciste mal? Yo le respondí. No, abuelita, se me subió encima, me ahorcó y me bajó los pantalones. No había terminado de decir los pantalones cuando recibí una cachetada que me voltó la cara. Abuelita, ¿cómo te atreves a decir eso del padre que tanto te ha ayudado escuincle malagradecido? Él es una persona de Dios. Nunca más, dije una palabra. Estaba seguro que mi abuela nunca me iba a creer. Pero llegó el domingo y tenía que ir a la iglesia a ayudar al padre. Así es que le dije a la abuela Abuelita, no quiero ir, por favor, por favor. ¿Cómo que no quieres ir? Tienes que ir porque el padre te está esperando e hiciste un compromiso. No, abuelita, por favor, por favor. Tienes que ir y me agarró de los cabellos y me arrastró hacia la puerta. Yo como pude me zafé y me eché a correr. Ah, ¿no vas a ir? Pues entonces le vas a pedir a Dios que te perdone por decir esas cosas feas del padre. Agarró un cinturón viejo del abuelo y me amarró fuertemente a un pequeño reclinatorio que tenía en su cuarto. Con unas corbatas también del abuelo me amarró de manos y pies y me metió un pañuelo en la boca. Así me dejó durante tres días. Después de eso no pude negarme a ir a la iglesia a ayudar al padre. Empezaron a buscar en las parroquias y templos. En un periódico encontraron los investigadores que un párroco había abusado por lo menos de 45 niños al sur de la Ciudad de México. El templo veneraba a San Charbel. Se abocaron a investigar. Ese mismo día en la Ciudad de México unos niños encontraron una casa abandonada que tenía fama de estar embrujada. Habían hecho una apuesta a ver quién se atrevía a entrar a ella. Recorriendo la casa vieron un clóset atorado con unos palos. Lo abrieron y cuál sería la sorpresa que vieron un esqueleto atado de pies y manos con la cara atada con cinta canela y en sus manos también atada con cinta colgaba un rosario y un crucifijo. Este episodio continuará si es del agrado de ustedes mis cuerditos así que háganmelo saber en la cajita de comentarios y compartan porfis. Gracias, gracias, gracias y hasta pronto mis cuerditos. ¡Suscríbete al canal!